Hoy, bienvenidos al canal Cometa Mio Mucho Poco, estamos en el S.A.R. Ahora vamos a jugar, comenzamos, a ver, mira, es una evolución. Oh, que oposo, es un bebé. Podemos atacar, me pareció bien. Ya, esto se va a morir. Esto es perfecto. No tengo golpe. Si parece a la célula. Ya, voy a partir a mandarín. Que parte. Mira, que chiquitito que es, se parece a la célula. Que chile. Oh, que chile, peor. Mira, que es esto. Una carne de dinosaurio. Se parece a una carne de dinosaurio, pero es pesada. Pero no se puede empujar. Pero, era para papillosaurio. Está abajo en el agua. Pero es una criatura de spore. Lo voy a llamar. Vamos a ir con un coronavirus. Hembra. Alfa coronavirus. Vamos a inventar uno. Voy a... Puede ser rico. Bien. Ahora, pues, sacamos las partes. Vamos a sacar todos. Vamos a hacer una cola de corona. Es... Parece como un culo. Ah, mentira. Esto no es. Oh, que mierda. Un coronavirus. Hacemos como una batija. Así. Hacemos. Pulvopodo. Pulvopodo. Estaba ahí. Ahí. Oh, mira. Sin ninguna cola. Como escupe. Vamos a hacer un... Tiara virus. Es igual a esto. Vamos a poner tipo... Veneno. Ahí está. Tiene estos pies gigantes. No se puede enfermar. Por un tipo veneno. Todos coronavirus. Se parece una lagartija. Coronavirus. Uh, que chiquipiorca. Que es. Uh, que crazy. Es esto. Chufa. Ralfel. Tengo mi primer... Pokémon. No te zafes. No. Puedo zafar. Antes que te mueras. Mueras. Tengo que... Ir a esto. No. Chufa. ¿Dónde está chufa? Ah. Creo que... Está acá. La voy a joder. Bien. No va. Tiene mucho nivel. Y si le mato... A la chufa. La maldita. Fea. Esta criatura. Es puro. Poro rosa. El mío más lindo. Este. Esta criatura. Es puro. No es como. Es puro. Andai. Pero se pareció. Mordera. Chil. Mordera. Chila. No. Es el nombre de la voz. Vamos a atacar. A Rapsip. Esto es muy feo. Vamos a escupir. Le vamos a... A dar un balazo. A mí no le hace nada por un vómito. Pero no es esto. Lo voy a tener mucho nivel. Genial. A ver. Un ojo oloroso. Ocultor. Ocular. Tío. Un maldito ocular. Hermosa. Se ve un coronavirus. Para que sea... Amigos. Y amables. Podemos ir. Podemos ir a Paraguaya. No. Mentira. Esto no es. A ver. Esto no es Paraguaya. Pero. No me está persiguiendo ni me está persiguiendo. Oh. Mirá lo que conté. Un dubla. Son los carnivores. Parecido. Pero no es. Pero. O algo así. Es simple. Espere. Sí. Partir en mandarina. Partir en gajos. Vamos. Vamos. Dale. 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 Que se va a escapar. Me ha enfadado. Está enfadado. Está enfadado. Mira. Oh. Que crece. Oh. Que mierda. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Vamos a cargarlo. Y le vamos a partir en... Oh. No le puedo matar. Pero. Podemos. Ahora sí podemos. Tiene un cuerpo brilloso. Ah. Creo que se ve. Revió en el mentello. A ver. Uno más. Una que la otra. Oh. Oh. Esto no. Muy silencio. Esto no es. De podón. Partir mandarina. Y comer en gajosa. Mentira. Rociaboco. Hmm. Bocollo. Vamos a hacer eso. Bocollo. Pero muy lindo. Esto. Esto. Está bien. Papi. Voy a hacer esto. No. Mira. Oh. Vamos. 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 Que. Que. Crazy. No. 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 Que no se muera. Oh. Mierda. Ahora queda el último. Vamos a. A cargar. Y le vamos a. Le podemos disparar. Veneno. Acá. Cerca. Ya está. Basta. Hmm. Estamos comiendo. Que rico. Delicioso. Y también está comiendo. Como yo estoy comiendo. Esta carne. Hacemos una. Un. Un. Un asado. Podemos. Hacer una parrilla. Abo. Coso. También. Bien. Bien. De hacer. Eso. Pero. No. Podía. Hacer. Abuelo. Lo. Hace. Mira. Deje. Así. Que. Blandito. Esto. Ya se. Murió. Miro. Como. Quedo. Está. Bien. En par de esto. Podemos. Hacer. Esto. Mira. Acá. Hay una. Permiso. Coronavirus. Voy a ver. Regalos. Él lo puede hacer. Él. Que puedo. Yo. Voy a hacer. Lo que hay. Regalos. Acá. Podemos. Mata. Mucilacha. A ver. Quien. Que es. Ahí está. Es. Murcielacho. Hola. Te encantas a vos. Murcielacho. Ah. Murcielacho. Era para. Evolucionar. Un gargoloso. Pero. O algo así. Y siempre. Después. Lo matamos. Murcielacho. Oh. Un cosalín. Y un. Y un mucilacho. Un mucilacho. Oh. Ah. Me gusta hacer eso. A ver. Genial. Suscríbete a este canal. Dale un buen like. A este video. Si quieres. prepárate por el compa por el spore y dale buen like comentar y chatame que descanse chao